Bienvenidos a un nuevo episodio de Horror Film en el cual estamos aquí en un nuevo episodio más Y en el cual estaremos jugando prácticamente de psicópata Ni nada más ni nada menos, hoy no tocaréis nada de supervivientes Así que bueno, por otra parte lo que estaréis viendo también en pantalla Algunas capturas que he tenido por ahí Así que bueno, saludados estáis Así que venga, vamos a darle Y para arriba 11, 10 Lena más que lena Literalmente ¿Qué es lo que se había traído para abajo? Vale Este por aquí Bueno, esta por aquí Vale Ahí está Perfecto Ahora salga para adentro Hasta luego Hostia, 50 metros Ostras, 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 ostras Este tiene pinta que es que es al otro lado Sí, ya ves Es que es literalmente al otro lado Podría, pero bueno Ahora sí Aunque es que le tengo un poco ahí de musco Es que es al otro Ah, espérate Aquí le tengo Espérate Espérate No, no he llegado No, no he llegado No le tiro el cuchillo Creyendo que le iba a Uy, va Para hacer justamente eso Pues ahora prácticamente Que tengo la partida bien controladita Vale, ¿por qué no? Hombre, si los quieres sacar Por mí Ya ves tú Más puntos que me llevo, eh ¿Sería que no los sacas? Ah, que se estaba curando Qué penita Qué penita, oiga Pues nada Puesto para Para el cementerio Perfecto 5037 ahí de experiencia Total Esto lo recojo por aquí Dios Son muchas experiencias Uy, va Muchas experiencias Que tendría que yo conseguir Ahora Eh, sí Venga Vamos a subir de rango El sectario Vale No hay problema Bueno, en el templo No En el templo Ninguno Baja Este ya No es No es No es No es Ahí está Venga ya Vale Está claro Voy a subir al sectario Un nivel Está clarísimo Está clarísimo Sectorio Un nivel No pida gritos Chaval Bueno, 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 bueno Si creo que tengo aquí Me quedo corto Si creo que los tengo aquí A los tres Me quedo corto Es que ¿Para qué te metes aquí Maldito gordo? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Que estáis arriba ¿Se puede crecer Que me he metido por aquí? A ver si os pillo algo Ahí está Al menos a uno Igual, eh Ah, vale Vale, no pasa nada Porque tengo ya la partida controlada Así que bueno Joder Si hay partidas que no sacan a ninguno Hay partidas que luego sacan a todos Este muerto Este muerto Ya que se me ve Se me está pirando Por aquí También muerto Venga Hala Para casi no un momentito Hala Bueno Pues ya está A romper Joder Pero déjalo morir Tío Si Le saco y se piro Para otro lado Ahora Venga Agá está Vale Eh Pff Paseo Voy a romperme las puertas Arriba Vale Le he interrumpido Se iba a meter para allá Pero yo no Pues ya está O fatalito O cuchillo Cuchillito Aunque me lo podía haber ahorrado La verdad A ver que lo pienso Escuchad Ahora que lo pienso Me lo podía haber ahorrado Joder Qué desperdicio Vale Lina Phil Otro Phil Y otra Lina Vamos Joder Joder Si ese no cambió de dirección Ajá Vale Es uno ¿No? He visto las guayas tan juntas Así Dicho Ñe Pero no Es que es imposible Que sean dos Tendría que haber Más guayas ahí Metidas Ahí está Vale Ya tengo Conexión con la parte del centro Esto se está dando un poco cerca Por aquí Así que bueno Vaya Pues no No me ha salido como yo quería Corre Sectorio Mueve esas piernas No Vale Creía que se había metido Escuchad Que al Phil Uy Todo que me ha salido Que al Phil Escuchad Que no me lo saquéis Vamos a romper esto Vale Más gusto Me he quedado Hostia Pero están dentro Sí Estos cuchillos ¡Hala! ¡Venga! Sí Pero en qué dirección Pedazo de mierda No sé que por No sé que Va Muy bien Y no me pones en qué dirección Pedazo de mierda Joder Así se puede Que no me he ¿Por dónde están saliendo? Hostia Si es arriba o abajo Yo qué sé Dilo Hostia Que me cago en todo Tío Nada, todo por culo Adjudicando, venga De una, del tirón Nada, a ver mierda Venga, a donde A donde vas tu machote Ven aquí, a donde vas, ven Si, tira para adelante, venga Venga, venga, venga Arriba, 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 arriba Vale Pues que sea fin, la verdad No No es, no es, no es Vale, es de una, venga afuera Y encima que son los Los reparadores aquí, pues Ya ves tú Más deprisa que tengo aquí Es que a ver, a saber Es que tío, es que es así Es que es así O va rápido o va rápido Es que no te queda de otra Vale, arriba 18, vale Le tengo, le tengo, le tengo, le tengo Jaño, ¿quién? Ah, te voy a pasar Siguiente Vale Vale, maridos Garis y Marcos Venga, pues cenando Aldea Venga Arriba Os lo he dicho Que este va a ser Un vídeo De tirando Una y otra Una y otra Una y otra Venga, vamos A ver, qué andan en la A todo por culo Venga, siguiente Hombre Sí, sí Lleva esto Puedes gritar Pero no esconderte Venga Otro menos Aguacándole a la A la mierda Siguiente 20 metros Venga, vamos Uh, que se mete a la cueva Sí, te vas a meter En los cojones Ven aquí Hombre El gordin flash Ah, toma por culo Ahora Aguacándole a la Ah, toma por culo Venga Y yo Ahí está ¿Dónde está el otro? Es ese borrón Pero esto Ah, el reparo Estaba reparando Que estaba reparando El vampiro Ah, que seguro Que se ha dado la vuelta Bueno, míralo Arriba Va Se me va a escapar Por la puta puerta Sí Menos mal Que se me ha muerto Gary Que si no Ahora sí Se me sigue escapando Hijo de su madre Y no te escapes Y no te escapes Que va a ser malo Es malo Es que pase de mí Retrasas lo inevitable Un minuto Un minuto 51 Venga No acaben todas las habilidades Chico Bueno, en este caso Objetos Justía Tres mil Madre mía Dios El múnker Se me acaban Las brújulas Se me acaban La brújula ¿No te va a estar Para arriba? Ah, bueno Sí Vale Vosotros me entendéis A lo que me veis En los vídeos, ¿no? Que no se haya tirado Por la puerta Si no, vamos Me voy a tener que Dar la vuelta Hostias A ver Coordina bien esto Ahí está Dos del tirón Fuera Buah Elina abajo La hemos cagado Pues tira Corre Es que pide a gritos Un nivel, tío Es que me lo está pidiendo A gritos, chavales Me está pidiendo a gritos Sube Me el nivel Mira Lo sé Es que lo estaba diciendo Me tiene un agua Bendita Vale Incluso es bueno Lo que me acaba de pasar Perfecto Pilla Phil Me doy una vuelta Buf Ya ves No bajas 11 metros Ni queriendo Ni a hostias Pero bueno Vale Los dos Phil Se mueren Ahí está Los dos Yo creo que Lina Se treba abajo Tampoco no me seas tonto Venga Lina Un grito Pégame Un grito Te espero Te espero O mejor eso Y más Cuando te voy a estar Empujando para arriba Que voy a llegar Un momento a ti Que te voy a hacer esto Plop Y un besito Teregido Venga Vale Perfecto A la siguiente 233 4700 Venga Marchando Marcus Phil Lina Y Jack Otra Lina Escucha Prefiero personajes Que se le vean las güeyes Que a Lina Tío Es que de verdad Buf No puedo Es que siempre funciona Es que mi ruta Es mi ruta Chavales ¿Quién es? Marcus Vale 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 Y Lina está abajo Al menos una de las dos Sí Que o tiro para ojo O tiro para ojo No te quedaré otra Sé cuál es Está cerca de la De la jugla Tú Sé cuál es Sé cuál es Sé cuál es Sé cuál es Dios Te he pillado No me jodas Se me complica esto No, no Se complica Ya está Bueno, bueno, bueno No, se complica Ya está Así que Y otra no te queda Buah Están arriba Pero cualquiera Pero cualquiera Se mete ahora Arriba de una Oye Vale Es lo que voy a decir Si suponiendo De que va a tirar Para adelante Como yo me lo estoy Imaginando Me lo es Hostia La madre Parido Parido Oye Mira Se está bien Me cago en tu puta raza Que no lo saquen Que no lo saquen Que no lo saquen No, al menos Phil no está aquí No Vale Hostias 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 Ya lo sé Machote Ya lo sé Que estás aquí Machote Ya lo sé Machote Bah Cagada máxima Venga Corre Corre Vamos 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 ¿Dónde va? ¿Dónde va? Va como vida Encima ¿Dónde vas corriendo? ¿Estás rato? Para que se ha ver Dónde está Dío ¡Ué! De suerte Chaval Si es que verdad Si es que con Lina Es jugar al laberinto Chico Es que nunca sabes Dónde ¿Dónde puede estar? Escucha Voy a jugar un poco De aquí De superviviente Porque si no No voy a hacer nada Que prácticamente No voy a hacer nada A ver Así Uno rápido Venga Es que Literalmente Venga Dame el cuarto Venga 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 ¿Qué te cuesta? Va Se hubiera acabado Muy bien Tío Vale Venga Acabamos Está rápido Y en serio Que me he quedado Sin nada De los psicópatas Que queréis Que os diga Vamos Vale Aquí tengo uno De ayuda Vale Venga 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 ¿Cómo no? Vale Interrumpe Vuelve Interrumpe Vamos Tira para arriba Joder Con el sectorio De los cojones Venga Pírate la mierda Hombre Pero no nos reparéis Pedace de mierda Venga Entra a la cueva Ahí está Venga Vamos Poco más Y me muero Pues como te pillen Y la has cagado Quita Coño Te digo yo Menos mal Que me dura La bebida Un poco Que si no Me vas a comer El culo Si Si Que entra Pensaba que no Pero si 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 Vale Saca Gracias De verdad De nada No me está Siguiendo Para nada Venga Ni una puerta Ni nada Todo Madre mía Como me lo encuentre Vale Haz lo mismo Que ellos Vale Está entretenido Venga Tengo agua Bendita En 3 2 1 Ya Y la bebida Vale Dime que funciona No Si Hostia Funcionaba Si que funcionaba Me he quedado Me he quedado Tosco Pues mira 5000 de plata No está nada mal Y bueno Porque estoy Tan obsesionado Ahora mismo Con lo del Dinero Pues es por esto Los estoy subiendo A esto de nivel Este prácticamente Ya le tendría Completo Y estoy Para subir Los niveles De los bancos De trabajo Así que bueno Es por eso que estoy Aquí tan Obsesionado Con esto Así que bueno Chavales Hasta aquí el episodio La verdad No hay más Día Intensivo La verdad Así que bueno Os traeré Algo más Un poco más tarde Y todo eso Así que chavales Hasta la próxima Y chau chau